Bueno, ahora no es esto suerte. Alguien que sabe el camino. No te quedes pensando. Puedes descargar por el punto de vista de la frontera. Trader las naciones de la frontera, quizás en el desplazamiento. Pero, si. ¿Puedes buscar entrar en el futuro? Vamos a la cueva. La cueva estaba bloqueada desde un principio. Ya no las han de bloquear. ¿Vale? Lo que no haría para una caja. Especialmente una que pueda decirnos dónde está todo el tránsito. Esto es fácilmente. El peligro puede llegar a cualquier lugar. Usa cada ojo. Y cuida la cilindad. Nosotros vamos a manejar cualquier cosa que llegue. Nosotros siempre hacemos, ¿no? ¡Los, los, 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 los! Dejamos la magia impure tu arma con la hermosa de los elementos. No es normal, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que bueno, creo que estos personajes han ayudado a otros al menos. Está bien porque no modifica la esencia del personaje, sino que está a lo mejor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No puede ser. imposible. La próxima vez que haga un trailer reaccionare mejor cuando tengan el del pando es apoyo y aquí, aquí, como es esa escena épica aquí pasó Blackbeard y nunca lo volvimos a ver la voz de narrador de Rheinkaiser quedó de perlas Rheinkaiser, ah si, Rheinkaiser hasta Rheinkaiser está ahí, genial otro más que busca enterrarme listo Balgamer dice, épico, quiero ya verlo R.D.K.L.Grund dice pasa link Sakura Ayane dice arroba Cristo Balgamer 957 se estrena el mismo D.I.A. que sale Arlechino el banner entonces no eres uno de los que vean yo soy Rothars fundador del Reino de Vermand y tú pareces ser una razón dime tu razón Dios Cristo Balgamer dice a qué hora o sea supongo que antes que se lance la versión o justo al mismo tiempo Sakura Ayane dice arroba Cristo Balgamer 957 ni idea a qué hora lo vaya a subir Rankai C en su canal es un gran Cristo Balgamer dice a entonces acá es en la tarde está bien unas horites antes de la versión ¿qué hora lo que se llama? yo se 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 101 un 4 2 2 2 3 2 3 4 4 2 4 7 7 9 10 12 19 Sakura Ayane Dice Realmente hay muchos dobladores muy talentosos de habla hispana que incluso lo harían de forma gratuita las voces de Hensin pero o lloverse le tiene miedo al éxito Vale algo se va a despertar ahí Ay verga es el mono exigitante Yo estoy con Rotia Roti de Dios 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 ¿Cuándo llegaste el TOXI? ¡Qué matastroso! Vamos con aquel otro Perrotia Cristianos Y lo que me llama la atención es quién es el que mira siempre Si, hay gente que tiene una voz que encajaría perfectamente con los personajes si hablaran español Nos sirve muy bien en la batalla ¿Qué dicen que nos apropiamos uno en el siguiente pecho que nos encuentran? Esa es la primera vez que alguna empresa tiene que matar a la otra Es que el problema a veces no es el miedo Sakura El problema más que nada a veces es Que la gente quiera apropiarse de los derechos del personaje Sobre todo aquí en México tenéis ese problema Porque Ya hiciste todo el personaje Es tuyo Y a veces ese tipo de cosas Es muy complicado Darlas ¿Pueden robarse la propiedad intelectual de la empresa? De hecho ellos deben de hacer Deben de hacer O lo hacen Alguna especie de contrato donde Donde prohíben pues a la gente que tenga su Es una manera para protegerlo Es que por evitarlos no los prohíben pues Es una manera para protegerlo ¿Homgo? a la mano de ese cabrón la madre es que ya lo vi venir Sakura Ayane dice pero si hicieran español seguramente podrían la porquería de español castellano si ya lo sé voy a arrepentir y es que el problema es que está neutralizado voy a arrepentir Sakura Ayane. Dice. Hostia tío vamos a ambar iremos a unas flipantes aventuras o pamplinas. Ya sé, es que suena feo, lo sé. ¿Pero qué hago yo saco? Sakura Ayane. Dice. Lo peor sería como pronunciarían los nombres. No, ya ni me digan, no quiero saber. Te vas a traumar, se acuerda. Y intenta no deslizar de nuevo. Te vas a traumar, hermana, no lo hagas por favor. ¿Por qué la puerta que uno más desea abrir, siempre está cerrada? No traje llaves de... Y si, te acabas de llevar la sorpresa, no me gusta. Ninguno de los juegos de la saga Soul me gustan. ¿Por qué? Porque no me gustan. Ah, sí, sí. Oh, qué suerte. No tengo comprado ninguno, por lo menos. Sakura Ayane. Dice. Entonces, si eres de Chile, entonces un Valdur Gat sacando sus 17.000 finales. A la madre, Valdur Gat sí lo quiero jugar. El problema de Valdur Gat es que Valdur Gat es por turnos. A mí me para. No me gustan los juegos por turnos. Son raros los juegos por turnos. ¿Cuál y digo que no, pero me gusta? Voy a esperar que baje y si ya lo voy. Ese sí, probablemente sí lo jueguen, porque... Es el mejor juego hasta ahorita de RPG. Fascinan esos juegos. Lo que pasa es que no me gustan. Yo soy amante de los juegos por turnos. Yo soy más amante de los action RPG como este juego. Cristobal Gamert dice. Hostia tío, allá viene el cabezón de Alhassen XD. Algo así sería XD. Que asco, cállate. Cállate que está mal puta madre. La cabezca, qué horrible. Hostia, me he encontrado con una Alhassen. Ah, vale, es que esta es la imitación del trono Este es un castillo Este güey lo hundió Mi instinto me dice Voy a borrarle una ahi Esa es la ventaja del mago, que el mago puede hacer madre y media El mago se puede hacer prácticamente Tiene daño pero para explorar es la polla A todos lados, saca los cofres A que normalmente una Mal que brinca no lo podría No lo puedo hacer Puedes subir a otro Mi voz de explorador no me fallaba Todo me puede fallar Justo vamos hacia Batal Estar mal el desmadre Bueno Sakura Ayane Dice Me detiene comprar Dragon Dogma realmente por su sistema que no deja guardar partidas independientes Pero para que quieras una partida independiente Puedes tener todas las clases Una sola Tengo luchador, arquero, mago, ladrón, guerrero, hechicero Y me faltan las otras dos Una la perdí y la otra no sé qué pedo Una tengo buggeada y la otra la voy a encontrar en una torre que me dijo Ya Cristo va Que la perdí porque al principio del juego igual la puede sacar Pero como yo no usé guía Pues yo la perdí Por así decir Sakura Ayane Dice Porque yo suelo rejugar El juego una y otra vez Pero me gusta comenzar de cero Ah por eso No pues yo no Yo lo paso una vez ya La única que rejuego Rejugué así bastante Fueron otro juego No pues Vale por eso De pasar De todo modo aunque yo hubiera logrado pasar con el mago Sakura Ayane Dice Imagínate para los speedrunes el problemón Este sería el problema de esto Pero los speedrunes Solo tienen que volver a empezar el juego Ya borran la partida y vuelven a empezar Sakura Ayane Dice Es que no se puede borrar la partida Es que como yo no he experimentado ese problema Porque no he buscado hacer otra partida Pero no sabría decir Que tanto me afecta Pero según sí Lo iban a Lo iban a Lo iban a corregir Porque por ejemplo en mi caso Yo perdí Te digo esa clase Que la tengo bugueada Entonces tengo que ver si reporto a Capcom Ese buque Y este Y o ver si me sale en otro lado Porque la tengo bugueada Dice Si la cagas en tu partida O compras un nueva cuenta O ahí quedo Habrá que ver que solución Al final Lo van a terminar encontrando con algo Marche La gente es terrible Cuando quiere algo Lo consigue Tiene sentido Pero no me preocupes Sakura Ayane Dice Como un DLC Como todo lo que pusieron A ver Lo de los DLC Si tuvo mal Pero nada de lo que te piden ahí Sakura No lo puedes conseguir Yo tengo todo lo que está saliendo Y hasta mejores cosas Yo de hecho pensaba Y que bueno que no lo compré Pensaba yo comprar el El DLC del campamento Pero no lo necesite al final Cuando quieren algo Lo consiguen P.O.V. miraba a Hensin XD Sakura Ayane Dice Lo de revivir personajes No es tan gratis Pero Que personajes vas a revivir? Se te muere tu ascendido Baja la piedra Y lo revives No sé a qué te refieres Con que se te mueran Ah Ya sé a qué te refieres Ya los NPC Pero los NPC Compras una piedra Compras la piedra Por ahí la vi que la venden La piedra Compras esta piedra Y lo revives De hecho hay una parte De la historia Donde hay unos que están Ahí muertitos en el suelo Te dicen si lo quieres revivir El pedo que sí está peliagudo Sakura Ayane Es este Dice Son extremadamente limitadas Ni tanto No te creas A mí me salen acá Bueno es que Tú no exploras Pues obviamente son limitadas Yo como explorador Las tengo a chorros Y a montones Y apenas las he estado usando Hace poquito Tampoco es que las necesite Porque los peones Que se te mueren Los vuelves a cambiar Aquí el pedo es este Este es el pedo Si te llega a tocar esta madre Y dejas a tu muñeco En una ciudad Se los mata a todos ¿Vale? Porque ya hay un video No sé quién No sé si fue un video Fue una nota Que hizo una A mí no me ha tocado ¿Vale? Cada vez que oigo A un peón Que habla de alguna Pendejada de esta Este Lo saco a la verga Literalmente lo saco A la verga De mi cuenta O sea Llega un cabrón Y dice Ay dice Yo tuve no sé qué cosa Y había un güey Que tenía Este Infectado Y no sé qué Y yo Lo quito Pues lo despido Enseguida Porque si me contagia Mío La única forma De quitártelo Es que tu Campeón Infecte a otro ¿Vale? Ahorita nunca me ha salido ¿Vale? No me ha salido Pero si me llega a salir Tengo que tener cuidado Con esa parte Y lo notas Porque el El campeón No te hace caso ¿Vale? Y es muy grosero Según tengo entendido Por lo que El sistema te cuenta La forma de identificarlo Porque el juego También te lo dice La forma de identificarlo Es esa Por ejemplo Le dices Ve Y te contesta Una mamada O sea Te contesta algo feo Pues O no te hace caso Pues Hace lo que quiere Esos peones Son los que Tienes que quitar Como yo casi Nunca estoy en ciudad Pues Vengo a la ciudad Nada más Hago mis cosas Y me voy Muy raro Que yo deje Mis campeones En ciudad Siempre los dejo En un campamento Y en cuanto a los campamentos Que vale 300 pesos Sakura Ayane Dice Dice El COVID Pero de la época De fantasía Y el otro problema Es este Vale Donde Ah vale Me dieron La mujer Este Como Me enseñaron Igual Esto Lo que si no me gustó Fue lo de las piedras transportadoras Eso Es un poquito Coñazo Porque Mucha gente Tiene la costumbre De querer regresar A la ciudad Entonces RDKL Grund Dice ¿Qué es eso que dices? Un bug que se expande Es ¿Cómo haces? Para solucionar Ese problema De no estar regresando A la tienda Haces esto Capcom fue un poquito Hijo de puta Vale Yo Esta madre Que se llaman Anillos de carga Vale Metes estos dos anillos Vale Y Y lo metes en tu muñeco Y lo metes en el otro Pierdes daño Un poquito de daño Daño en general Para todas las clases Pero Ya una vez que tienes Las clases Después de cierto tiempo Ya los puedes quitar Vale Porque coges En el camino Coges unos bichitos Que son como Como King Beatles De amarillo De color amarillo Este Y esos Te los vas comiendo Meramente te los comes Son unos amarillitos Y esos amarillitos Aquí ya no tengo Porque ya me exploré Casi todo el mapa Esos amarillitos Te incrementan el espacio Vale Por ejemplo Si te fijas Mi muñeco ahí arriba Arriba Dice 32 de peso Vale Abajito de mi nombre Por ejemplo Mi personaje ayudante Dice 24 ¿Por qué? Porque ella ha comido Un poquito menos De Los bichitos que yo Como le afectan a ella Pero a ella le afectan En menos cantidad Por eso aguanta Mucho Mucho peso Mi muñeco Al momento Que por ejemplo Si yo le quito Todo esto que llevo Me va a dejar El ligero Y ligero Pues corres un chingo Ese es otro pedo Vale Aquí el peso Por ejemplo Entre más peces Menos corre tu personaje Menos ataca Menos esto y el otro Porque es como Imagínate que es como Hordar el sol En esa parte ¿Vale? No puedes hacer nada Si el peso te está jodiendo Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Pues le puse Esos anillos Y le puse también O le puedes poner Una habilidad Que se llama Pero tienes que sacarla Yo no se la puse Pero se la puedes poner Es del luchador Que se llama La habilidad Se llama Aquí está Se llama Corpulencia ¿Vale? Esa habilidad Yo la puse en el 1 Aquí en este Ya no la puse Porque están los anillos Eso Corpulencia Lo que hace Es que te permite Cargar mucho más cosas Con tu personaje Oye Pero eso nada más Lo puedes llevar Con una clase No Tú es el nivel De la clase Hasta cierto nivel Ya que te la den Te puedes cambiar A tu clase Que te gusta Haz de cuenta Que aquí Como si Genshin Sacaras la habilidad Por ejemplo De New Billet Sacaras la de Purina Y sacaras la habilidad De No sé De Kazuha Y la juntas En un solo personaje ¿Vale? Pero no la habilidad Del daño como él Sino Las cualidades especiales Por ejemplo Que Kazuha Corre más Que Furina Por ejemplo Puede bajar la vida O incrementa la vida Y que New Billet Por ejemplo Es más el mago Y puede hacer daño Entonces Todo eso Se lo puedes poner A tu mono De hecho Yo tengo el mío Mezclado Mira Yo lo tengo mezclado Mira Estas son las habilidades Que yo le Mira Yo tengo por ejemplo Estas De todas las clases Que ves ahí A que por ejemplo Del El temple Por ejemplo Del mago Aumentó mi defensa física La resistencia La del arquero El El otro wey Para que la resistencia Para que mi energía No se Se incremente O sea Puedo inclusive Cargar más Y puedo correr más ¿Vale? Más vida Más vitalidad Ese lo saqué Del guerrero Algo así El efecto De apotronco Eso lo sacas Del Lleva el escudito O sea Tienes más defensa mágica Con lo cual Ya no te matan Los motos tan fácil ¿Vale? Más pereza Aumenta la probabilidad De En este caso Lo puse para mago Que aumentan Tus ataques De 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 debilitaciones Las debilitaciones Por ejemplo Como Los contra efectos Del juego La quemadura El agua Que te hace Cansarte más Etcétera Pero eso Lo puse Para el mago Para el guerrero Hay una habilidad Que se llama Atacar los puntos débiles Te pegas en un punto débil Le hace un chico Y aquí por ejemplo Esta última La puse para el mago Pero la puedes poner En cualquier clase Que se llama Disminuye la probabilidad De ser el blanco O sea Los enemigos Prácticamente no te pegan A menos Yo porque soy kamikaze Me pegan Pero si yo por ejemplo Me quedo atrás Y mando a mis muñecos A pelear Los monos Se están partiendo La madre Mientras yo como mago Me ignoran Claro Después de pegarle Bastante daño Ya el mono Se viene A desquitarse Un poco contigo Pero ya Después de un rato Si mejora un chingo Por ejemplo El arquero El arquero Con todas las habilidades Que te acabo de contar El arquero Te mete una madriza horrible El arquero ¿Cómo se llama? El ladrón También el ladrón Pega durísimo Y el último Es el de El guerrero El guerrero Te agarra Con una espada Candota Y si te agarra En un punto débil Te mata de un solo golpe Uno hasta dos golpes Esta bestia Es ese mono Nada más que a mí No me gusta Porque es lento Dice Conociéndome a mí Me iría Con lo primero Que tenga Y así jugaría Ese fue el error Que yo cometí En el primer Dalsor En el primer Dalsor En el primer Dragon Dogma Yo vine a descubrir Lo de la mezcla De las clases Hasta Prácticamente Cuando ya estaba Al lado del Dragon ¿Vale? Ya luego vine a subir Las cosas No necesitas No necesitas No necesitas Cuando estén conmigo Dice ¿Cuz? ¿Estás orgulloso de Dejando a la gente Una vez estuve en tus zapatos Este mundo Este mundo se está tambaleado Traía un par de cosas Estoy contigo ¿Dónde? Aprecio Te acuerdas Pijús de Entonces es que no voy a poder Regresar a Batal Voy para allá Tengo un TP Aquí en Batal Me he olvidado Traer el de la Pinche frontera El otro lo tengo En la ciudad Élfica Tengo acá En la ciudad Terminado Caminando Es un día de camino ¿Para qué le hace Pero? Bueno, ahí te Ah, este es el que te digo Ve que dice Que lleva un palo atrás Mira, esa es la que se me perdió Ah, no Es una espada grande Pensé que era el palo Pero en fin Voy a la principal Ahí que Ahí te quedas Ahí me sigue Ahí me sigue Entonces, ahorita el mago Por ejemplo Lo estoy subiendo Ya por tener Todas las clases subidas A partir de aquí Ya nada más voy Por las cuatro clases Especializadas En teoría Las cuatro clases Especializadas Ya debería tener Todas las habilidades Desbloqueadas de ellos Porque son la mezcla De dos clases Por ejemplo El mago El mago mágico Digo, el mago El arquero mágico El El parista Que no sé qué cosa Que usar todas las habilidades Cristo Balgamer Dice Ya me iré a mimir Black Nos vemos Dale, Chris You bird-brained buffoon Me pusieron a misión De la fragua Sakura Ayane Dice Yo también necesito mi mir Un rato Llevo sentada Desde las once De la mañana A la mecha Sakura Puede descansar Hermosa Entonces Nos vemos Y sí Lo del juego ese Que me dijiste Si no jugamos Un día Lo tengo para consola Tú me imagino Que lo vas a tener Para PC Pero no debe salir caro El uno Lo compro si quieres Y jugamos un día Y echamos desmadre Como quieras U otro juego Cualquiera Vas a jugar multiplayer Nada más me avisas Con tiempo Y queremos jugar tal cosa Sakura Ayane Dice Pero igual tiene Crossplay Según recuerdo Ah, pues si tiene Crossplay Pues ya Doble goto Ah Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me thinks Our best bet Is to make our way Into the forbidden Magic Research Lab Through the rear Entrance R.D.K.L. Grund dice, estás jugándolo en computadora o consola. El Dragon Dogma es en PC. Dragon Dogma es en PC, ¿vale? Tengo que poner la máscara de Vestre. Estoy explorando allí. Tengo tiempo para encontrarme un marco. Barraca del Palacio del Palacio de Conferencia, Cámara de Historia. Adoración. Adoración. La puerta de R.D.K.L. No hay nada que ver. La puerta de R.D.K.L. La puerta de R.D.K.L. La puerta de R.D.K.L. Es la primera que fallo. Prostísimo. La puerta de R.D.K.L. Comisiva del guardia. Para hacer frente a los innumerables informes de asalto. Para apresar a los bandidos responsables de seleccionados. para que cumpla con había pero pensé que era la gorgona no ay y si yo ando diario de un guardia del palacio tranquilo con respecto a las frutas cuando está en la ciudad no es tan segura como antes con esos descarajos bandidos para rezar hacia la vida tradición o ahora mucho entonces tendremos hermanas que te van a cortar el cuello bajiste metes a la cueva del hacer bien no 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 para hacer nuestra entrega mientras estamos aquí. No podemos acompañarte allí, maestro. Pero no te preocupes, nos encontrarás aquí cuando vuelves. ¡Suscríbete! Es claro en un mirante que no eres uno de ellos, como no te pones el uniforme proporcionado. Tengo mi ojo en ti. No espérate pensar que podías deslincar tu camino. ¡Ah! Mind yourself, irreverence shan't be tolerated. Let me alone, will ye! ¡Suscríbete! Escrito de los unos sirvientes bestrines. Ser... Es un aliado... ...estado para nuestro pueblo. Yo lo puedo imaginar lo abrumador que... Está más relevante. ¿Cada de vos? ¿Hacia su majestad? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es genial! ¿Qué negocio tienes aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, policleto, déjame salir, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer lo que quieras? no 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 ya tienen que pagar el top voy a venir a cortar los huevos al puto y no no las 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 ¡Gracias por ver! Este me lo voy a cargar, va a morir el puto ¡A mi no me sobornen, por de puta de mierda! ¡Gracias por ver! No, déjalo ahí al puto. Por ahí no lo voy a revivir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice brazo derecho? pero no estoy seguro lleva el cabello recogido tiene una herida en el brazo derecho cabello recogido no veo tengo mi eye on you nada me hace tan feliz como perfecto la current empress may be young her majesty is wise too pawns are hated as bringers of yet her majesty amended the her tolerance oh lambent flame weebus the empress's supplications have concluded i shall return to her majesty's side no your majesty how could this have happened we must staunch the bleeding and capture the forgive me your majesty the empress is fallen such a dreadful thing to think even with the arisen at her side we could not safeguard her majesty the events of this day threaten to sour relations twitney now is not the time to falter but to unite in solidarity we must someone must answer for this and as the plan to entrap her majesty's assailant was a oh empress would that you were still the empress is gone but how how would i do the car if he saw the face and 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 Gracias. La empressa y yo conocimos cada uno desde que éramos niños. Éramos cerca, pero para todo eso. Creo que voy a ser enviado a la isla Volcanica como penance para mi falta. Pero permanecería en este lugar por lo largo que sea capaz y que pueda recordar a su majestad por todo lo que era. ¿Puedo regresar? ¿Cargar? ¿Puedo regresar? ¿Cargar? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vale ¿Qué piensas que estás haciendo aquí? ¡Pray! ¡Leave me be-! ¡Bugger off! Si te ves el antiguo, ¡pray! ¡Pray! R.D.K.L.Groon Dice No te enfades, todo saldrá bien carita con ojitos felices No, pues me cabrona para Perder misiones a los pendejos Cabrona Me da coraje Bueno, me da coraje Que puñeta no está aquí Que chico ¿Kan? ¿Cuándo se sepió de mi watch? ¡No me ha olvidado! ¡No resuelo mi vida por repitidones! ¿Puedo pensar que las cosas no siempre se pueden ser bien? ¡Esto sería un prelado! ¡Puedo ser mejor! ¡Cuál es! Seguimos muy bien para que me mandan aquí si este güey no está por ahí fue molesto realmente me molesto la vieja es bueno ahora no es lo que es suerte alguien que conoce el camino que está mandando en elvistos la mía y no lo que es que es que es que es que necesitas Vale, vale. cargado tarda como te transportas en lugar 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 ¿Qué pasa? At once, Master. There's been talk of a mysterious structure rising from the sea. There's been talk of a mysterious structure rising from the sea. A B. Bienvenido al árbol de Bird. Hello. A B. Bienvenido al árbol de Bird. A B. Bienvenido al árbol de Bird. I'm not sure what to make of it. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Uy, Dios, me siento... I'll have a story to tell before this day's done. I'll have a story to tell you. 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 Oh, I'll have a story to tell you. I'll have a story to tell you. I'll have a story to tell you. Ay, qué raro. I know precisely when a curative is needed, Master. Master, 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 Master. ¿Qué pasa? I can serve my strength and endeavour to survive. Tis a pleasure to meet you. Tis a pity we must part after sharing. Are you fit to travel? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. All told, if we share our strengths, we can begin for me. I've just remembered a curious rumour I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the Rift that has devastating consequences for those around them. Worse still, the poor never knows they're sick. They just become restless and flippant and won't heed the arisen. Pies hacha. Bienvenido al árbol de Bird. I hope you that's a chance to move on. Good job. I like theuridity. I've bet you're a little bit. I like theuridity. There's a little bit of a b- that's a good idea. Muy bien, me voy a regresar. El paciente en este cuarto... Buenas tardes, Arisen. Ah, Sir Arisen, I've been meaning to speak with you. Did you perchance pay a visit? I see. After the rather strongly worded let was under unique circumstances, shall we say, you must understand. The House of the Blue Sunbright is our most generous. Thus, for the sake of all who reside herein, I beg you to steer Daphne away from any further. Though it pains me to perpetuate the girl's misfortune, it must be done, if the gracious hand is to continue to function. Sir Arisen, I trust that you will do what is right by Daphne, and indeed, by this is... Pray see to it that nought akin to the recent debacle be allowed to occur again. Sir Arisen, pray see to it that nought a... Yeah? What is it? I'm so sad. I'm so sad. I sleep on my woes... I can say something... Ah... I'm so sad. I don't have a mission. I'm so sad. I'm so sad. Por lo que he explicado en... En fin, voy a quedarme aquí, no voy a guardar nada, y aquí lo vamos a dejar, chicos, porque eso ha sido tarde y realmente los dos... Tan productivo, nada, vale volver, igual me quedo el sabor de boca de la muerte de la leona, salvarla, pero es que no se veía cuál era el... Pensé que era de estar adelante, pero no sé cuál era, pero no sabe, bueno, nos vemos, los dejo y nos vemos hasta la próxima, bye bye.